Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien Y bueno, en el día de hoy os traigo un nuevo capítulo del modo carrera con el Mallorca Un buen like chicos, un buen like Venga, tenemos que seguir esta serie hasta septiembre, ¿eh? ¿Hasta septiembre? ¿Hasta que salga el nuevo FIFA, sí o no? ¿Sí o no? No, muchos me diréis, acabará ya el día Y otros me diréis, no, brapolla, síguela, que sin Mallorca yo no vivo Así que, bueno, pues seguramente, yo que sé, haremos una serie alternativa De Guidi en otro equipo, por ejemplo O de Castañeda en otro equipo, pero sin dejar de seguir el Mallorca ¿Cómo le irá al Mallorca sin Castañeda en el equipo? Pues lo veréis, lo veréis Guidi, segundo máximo goleador de la Liga Santander Con cinco goles, cinco goles, solo estamos a dos de Lukaku Ahí está el Mallorca, mejores equipos defensivos Junto con el Sevilla, seis goles encajaos El argentino Scacibar Bueno, no ha llegado Francis por Coppola Vamos, Guidi de cabeza Por favor, dale Un disparo, un cabezazo inofensivo Vamos a ver Ahí no ha llegado Barrios A esas llegabas antes Barrios antes era Superman, volaba Y ahora, pues solo hace el intento, ¿sabes? Vamos a ver Yayon, por favor Yayon, por favor No, 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 por favor ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? A ver, Mbappé, te estoy viendo, te estoy viendo Vamos, que bien, hostia Vamos, vamos, vamos Mira, vení, tío Madre mía, que he hecho Oh 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 Yo pensaba que la jugada se me iba a joder, eh Sí Pensaba que la jugada se me iba a joder Cuando he dado ese pase Cuando me he quedado ya ahí Bueno, el Betis Ahora que intenta Intenta En esta segunda parte Madre mía, ir a por todas, eh Este partido se lo quiere llevar el Betis El Mallorca no quiere ser menos Está luchando Ahí tenemos a Paulo Primer balón que toca Vamos a ver Entra con todo Ascacibar ¡Qué control de Ascacibar! ¡No! ¡Qué control espectacular de Ascacibar, por favor! Ha tenido el gol El Mallorca El pase de Ramos Buenísimo Madre mía, la mano que ha sacado Hemos caído en el campo del Betis Un campo realmente complicado La ha tenido Paulo Vítor Esta vez no ha sido posible Vamos a ver el cornel, chicos ¡Sensio! ¡Oh! ¡Qué golazo, por favor! Pero el Dayon me está mostrando Un nivel espectacular Ahí está Castañeda Se marcha Bueno, no se cae Castañeda Atención ¡Uh! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡No lo ha podido ganar ahí! ¡Increíble! ¡Qué golazo de Castañeda! Muy bien Para Mbappé Guidi ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Cómo lo ha hecho Guidi! ¡Qué bonito Guidi, eh! ¡Qué valor le ha puesto a Castañeda! Bueno, bueno, bueno al Getafe Vanquire Bueno, se va, se va Atención que se va ¿Este quién es? ¡Ojo! ¡Uy, andalo! ¡No! ¡Hostia, qué golazo! ¡Vamos, Guidi, que puedes! ¡Tonali! ¡Uh! ¡Tonali! ¡Tonali puede bajar! ¡Golazo! ¡Golazo de Monali! ¡Vámonos! ¡Otro gol de Tonali, chicos! Chicos, hemos ganado el partido 3-1 al Getafe Gran victoria Ahí está Buen entrenamiento ahí De Reisgrasa Y de Joao Félix Muy bien Vamos a hacer un par de cambios En este partido, chicos En esta ocasión Creo que voy a darle descanso a Guidi Vamos a meter a Ramos Vamos a meter también a Paulo Vítor Y vamos a quitar Asensio Vamos a meter, perdón A Joao Félix Lainez Quizá Sí que juegue este partido Va a jugar Vinicius también del inicio Bueno, no Voy a dejar a Castañeda Pero Voy a meter a Sarachi Vamos a hacer algunos cambios Dragoski Delic Ñañón También le vamos a A dar descanso A Salih Jeremina También alemán No es que vaya sobrado, ¿vale? Es que quiero dar descanso, ¿vale? A algunos jugadores Y Barrios también También va a jugar Barrios Portonari Es Carcibar Y yo creo que ya está Es un equipo bastante bueno, chicos Ni mucho menos estoy despreciando al Shakhtar ¿Vale? Simplemente Bueno, es el último del grupo Está prácticamente Bueno, no diría que eliminado aún Pero Pero bueno Lo tiene complicado, ¿no? Ha perdido los dos primeros partidos Nada Estamos Estamos un poquito atascados, chicos Un poquito atascados en este partido Pero en Mallorca, chicos Esperemos que al final se acabe imponiendo, ¿no? Si no, pues daremos entrada a, pues, a algunos jugadores Titulares Que están en el banquillo Para intentar, pues Ganar el partido Ahí está ¡Qué bonito! ¡Paulo! Es fuera de juego No, no es fuera de juego, chicos ¡Paulo Víctor! ¡Joder! Carles Andreu lo tiene difícil Lo tiene complicadísimo Porque Paulo Víctor es que está Lo que he dicho siempre Lo que digo siempre Está en un momento increíble Las clava todas Cayode Vamos a ver Marquinhos, cuidado ¡Uh! Lagosky, muy bien No llegó, no llegó, no llegó Nada, es córner Pero bien Lagosky ahí celebrando ¡Vamos! ¡Eh! No he perdido el puesto aún de titular Eso es Eso es Esa es la La actitud ¿Eh? Lagosky Esa es la actitud Vamos a ver ¡Vamos! Paulo Víctor Brasilero Ahí está ¡Paulo! ¡Oh, se ha marchado! ¡Oh, se ha marchado! ¡Oh, se ha marchado! ¡Paulo y provoca el penalti! ¡No! No me ha derribado Me ha derribado Me ha derribado, sí ¿Es penalti? Pues es penalti, chicos Y ahí tenemos Castaña de la vida La afición del Shakhtar Medio loca Que se ha fumado Pero bueno, vamos allá, chicos Voy a tirarlo por este lado Porque siempre lo lanzo por el otro lado Y me la paran, tío Tengo un dafe con los penaltis ¡Vamos! 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 Castaña lo va a celebrar con la afición del Shakhtar Ya verás No, venga Vamos a ver Si logramos sentenciar esto Con un tercer gol Con el gol de Ramos Vamos a intentarlo Vamos a ayudarlo Para que marque su golito ¡Ahí está! ¡El Shakhtar! ¿Para dónde, Dragosky? Es un equipo muy rápido el Shakhtar Y nos puede crear problemas Cuidado ¡Ay! 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 ¡Qué jodido! ¡Penaltis! ¡Sí! ¡Me has piso penalti! ¡Me has piso penalti! ¡Qué dices! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No! ¡No hagas eso! ¡Pero! Vamos a ver Pero si era la primera Que hacía A ver Era la primera Que he hecho Pero, tío ¡El balón dónde está? No puede ser que me haya sacado roja, vaya Qué riguroso este árbitro Esto no es justo Joder, qué brazo Vamos a ver Bueno, hostia, va a luchar el Shakhtar, cuidado, eh Que está muy activo, no quiere quedarse fuera de la Champions Y ahora mismo, pues el Shakhtar Cuidado, que está siendo Está siendo peligrosísimo, sale Dragoski Increíble, increíble Dragoski De verdad ¡Wow! ¡Gurazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué da marcado! ¡No ha sido Barrios! Bueno chicos, y Rey Gras esperando su oportunidad Ahí está la Fon Qué grande la Fon animando, a pesar de que ha sido su pleno Mira, golazo de Barrios De verdad, cómo me alegro de este gol, porque Barrios Puede ser que esté viviendo su última temporada, quizá, en el equipo Y este año Sí que vamos muy en serio A por la coma, qué bien Barrios, jo, eh La recuperación de Barrios Se viene Ramos, se viene Ramos Vamos Ramos, vamos, lo tienes que hacer Ramos ¡Esta es! Y ese balón tocadito se marcha afuera Madre mía, chicos Madre mía Vamos allá, chicos Rey Grasa, que no ha jugado prácticamente nada, eh Esta temporada, pero El 81 de media ha crecido una barbaridad Mira, mira la bestia Mira la bestia Rey Grasa Que puede ser también otro de los jugadores que 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 sean importantes En un futuro para el Mallorca, ¿vale? Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Menuda bestia Lo deja en la mierda ese jugador ¡Dios! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Cómo corre, tío! ¡Chaval! ¡Yo me lo puedo creer! ¡Vamos a ver! ¡Mira, tío! Este chaval El regén de Cristiano Ronaldo Que mira lo alto y lo fuerte que está Pero es que parecen juveniles, tío Parecen juveniles Parecían juveniles Los defensas del Shakhtar Donetsk Tremendo, chicos Vamos a ver esta ¡Rey Grasa! ¡Por arriba! Impresionante Por arriba también Puede aprovechar su envergadura Vamos a buscar ahí a Castañeda de nuevo Y conectamos Vamos a intentar conectar ahí con Rey Grasa ¡Se va a Castañeda! ¡Qué bien! Me ha favorito el rechace, ¿eh? Creo que sí Ahí está ¡Oh! ¡Rey Grasa, Paulo! ¡Qué, Paulo, tío! Que sentencia el partido Dice ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Más goles! ¡Más goles! Eso Bueno, la ambición de Paulo Vitor No tiene límites, ¿eh? Ahí está El pase a Rey Grasa Que bueno, vamos sobraos, ¿eh? Bueno, pues a pesar de esa expulsión No nos ha afectado demasiado, sinceramente Hemos sido bastante tranquilos Durante todo el partido Con alguna ocasión, sí, del Shakhtar Alguna llegada Pero... ¡Uh! ¡Cayó de a punto, eh! Pero hemos estado básicamente tranquilos, ¿no? Haciendo un buen juego, ¿no? Un equipo muy sólido en Mallorca Un equipo que sabe lo que quiere Un equipo que va a por sus objetivos esta temporada Y no caben excusas Y no caben excusas En Mallorca Que cada vez Va dando pasos Para conquistar El sueño de la Champions ¡Claus... ¡Claus... Castañeda! Castañeda quiere irse al PSG, chicos Quiere marcharse al PSG Pues no lo voy a permitir Le quitamos la cláusula a Castañeda Tampoco queremos incluir Ahora que estamos de acuerdo en esto Me gustaría hablar del salario del jugador El PSG no sé cuánto le ofrecía Pero... Pero bueno, yo creo que le voy a ofrecer 600.000 euros Pim, pam, pum A ver si me acepta Es mucha pasta, chicos Es mucha pasta Vamos allá Es una oferta justa Está contento Hemos puesto el dinero sobre la mesa Para que Castañeda No se marche Pues ahí tenemos Las ofertas que le llegaron a Castañeda El Chelsea El Wolfsburgo El PSG ¿Dónde os gustaría ver a Castañeda? Mira, Tomás Castañeda Ha rechazado marcharse al PSG Ya que no han podido alcanzar ningún acuerdo En las condiciones del contrato Eh... Sí, sí Pero eso es porque Porque yo lo he renovado ¿Vale? Había aceptado las condiciones del PSG Si no llegase por la renovación Se hubiera marchado Así que Eh... Pues posiblemente esta sea la última temporada de Castañeda en el equipo Seguramente veréis la evolución de Castañeda en otro equipo Como carrera alternativa Y la serie del Mallorca seguramente la seguiremos ¿Vale? No va a acabar la serie del Mallorca O sea, va a seguir Pero va a haber otra serie alternativa Que será la serie de Castañeda ¿Vale? Siguiendo las evoluciones de Castañeda en otro equipo Así que nada chicos Espero que os haya molado este vídeo Que me lo apoyéis con vuestro like Y nos vemos en el próximo capítulo ¿Vale? Hasta la próxima Chao amigos ¡Vale!